y como siempre aquí con ¿Cómo tienes nivel de audiencia? Me han escrito mucho Pedro, gracias a Dios, se los agradezco, la verdad es que está en Periscope y en la página de Facebook también Ahí Bárbara Tijerina y en Bartije también, en arroba Bartije y en el Twitter Bárbara, en el lenguaje no verbal, hay cuestiones que están ligadas con tu manera de ser con tus valores, con lo que te hace feliz, lo que te hace infeliz, lo que te hace agresivo, lo que te hace pasivo Hay gente que aburre Y se nota Y si algo te enoja, te molesta, se nota la tensión aquí, se nota Y bueno, esta semana analicé a dos personajes, empecé con Elba Ester Gordillo que tuvo una video audiencia para pedir este arraigo domiciliario Ella dice que está enferma, yo no la veo enferma, de hecho el pelo, el pelo largo es una señal de salud Se trata de mostrar fuerte porque pone la mano bajo la quijada, pero su discurso es débil, es vulnerable, muy repetitivo Ahora aquí si hay que hablar de las cirugías Imposible evitarlo En el lenguaje no verbal, la verdad es que la esencia es tu comunicación y cuando haces cortes, te verás más lisita, pero te ves rígida, te ves dura Es difícil verte humana con tanta, pierde movilidad Cuando pierdes movilidad Vamos a chocar Vete más despacio porque vamos a chocar Esa es una expresión, ya hay otra que por ejemplo dice Qué bonito cuadro No hombre, pues le encantó Lo mismo, estás así, estás jalado No hay manera de conectarse cuando dices que por favor defiendan mis derechos ¿Cómo te conectas con eso? Entonces, bueno, esto fue lo que se vio Que por cierto, la revista Forbes la menciona como una de las diez mexicanos más corruptos Y mira que había un chorro de competencia Bueno, pues se quedaron muchas fuera de la revista Necesitan varias, así como el National Geographic Bueno, y el siguiente que analizamos fue Donald Trump Este personaje que, bueno, aquí miren esta foto, lo pueden ver en el debate El debate de los republicanos que tuvo una audiencia increíble Veinticuatro millones de personas lo vieron ¿Y qué puedes apreciar tú ahí, Pedro? Bueno, hay un lenguaje no verbal Mira, por ejemplo, este trae las manos en la bolsa ¿Y echado para atrás? Echado para atrás Todos están firmes Minus one Minus one Donald Trump Sí Lo que está, está echado para adelante Toda su comunicación Él relaciona el éxito con la agresividad Sí En su libro que se llama The Art of Deal El arte del acuerdo o del negocio De la negociación De la negociación Lo que él dice es que cuando alguien le pega Su filosofía no es la ley del talión Ojo por ojo, no Cuando alguien le pega, él le pega tres veces más Y bueno, ese es el temperamento que están buscando ahora En un posible presidente Qué miedo Pero su expresión no verbal Pero eso es lo que busca la gente en un presidente Que sea Echado para adelante Bueno, y él está diciendo justo lo que la gente quiere oír Es un populista Absoluto Está peligroso Es una estrategia, estamos de acuerdo, ¿no? Es una estrategia, claro Su comunicación no verbal Por ahí tenemos imágenes, Alex Él está seguro de sí mismo Entonces ocupa espacio Es un narcisista Se expande, es seguro Es un ególatra ¿Tienes por ahí más, Alex? Señala mucho Esto es muy agresivo Es impositivo Cuando alguien habla así Es el papá al hijo El maestro al alumno El jefe al subordinado Es agresivo Es para imponerte, ¿no? ¿Tienes otra, Alex? Bueno, esa también muy vista ¿Qué estará diciendo con la F word? ¿Y qué más tienes por ahí? Miren a esta Vean nada más Bueno, fíjate En la revista Time Parece que se está echando Un carmina burana ¿No? ¿Qué miedo? ¿Te imaginas ese señor Que tenga la disposición Del botón de lanzar una bomba? Sí O de clavar una guerra Qué miedo, la verdad Pero fíjate En la revista Time Hicieron un análisis psicológico De este personaje Clogger Y me encantó Como lo dice Dice que tiene Incontinencia emocional O sea, el hombre se desborda Este, tiene una atención Una sed de atención impresionante Maneja bien los medios Los maneja bien O sea, después del debate En redes sociales Todos hablaban de él Qué miedo Todos Y va en primer lugar En las preferencias republicanas Sí, levantó después del debate Todavía 5% más Más Lo que evidencía Entre los republicanos Es que había muchos racistas Que estaban calladitos Y que ahora que parece que se Salieron del clóset Salieron del clóset Los racistas Y lo que dice Jorge Ramos Este hombre representa La voz más alta De intolerancia De odio Y de división En Estados Unidos Y bueno Son 16 millones De electores latinos Barack Obama Ganó por 5 millones O sea que Qué barro Qué barro Pero bueno Para no quedarnos Con este mal sabor de boca De estos dos personajes ¿Sabes qué tienen en común Estos dos? ¿Cuál? Buscan Bueno, el bester Y Donald Trump Buscan la felicidad Edónica La felicidad A partir del placer Del hedonismo Del placer Ese bienestar Está solo cuando Estás en presencia De esto Puede ser algo material O inmaterial O sea, estás feliz Mientras tengas el dinero Mientras tengas el poder Mientras tengas el vino Mientras tengas Todas La bolsa Louis Vuitton Pero en el momento En que desaparecen Esas cosas Desaparece la felicidad Lo contrario Es la felicidad Mónica Ya estoy como el bester Pero bueno Lo que dice Esta felicidad Es la Buscar la felicidad Interior Y para eso Tengo un ejemplo Precioso Lo puse ayer En Facebook Y mucha gente Lo comentó ¿Puedes poner el video Alex? Mira Esta mujer Es una maravilla Es una sobreviviente De un campo De concentración Murió 110 años La mujer más afortunada No comían Ve la alegría Que tiene esta mujer Pensar en la música Es hermosa esta mujer Mira Practicaba hasta los 109 años Tres horas diarias De piano Tener esperanza Es hermosa esta mujer Ojalá puedan ver El video completo Es el contraste Es el contraste Solo cuando estamos Damejos Estamos conscientes De la belleza De la vida Está hermoso Y dice que bueno A ella le enseñó Su papá Que todo lo que ella Metiera en su cabeza Nadie se lo podía quitar Que es el arte La pintura La alegría El convivir con la gente Y ve Una mujer feliz De 109 años Una mujer feliz A los 109 años Que nos deja Una gran lección Y que sigue siendo El principio Elénico De principio De la filosofía De la persecución Por la felicidad La verdadera La verdadera La real No la pasajera Ahí está Bárbara Tijerina Con esta Nueva Este pensamiento Esta reflexión Que nos lleva A todos A todos A obligarnos ¿No? A obligarnos Interiormente A tener una vida Más rica Decía Aristóteles Que las claves De la felicidad Eran dos Tener un amor Y un propósito Que no tiene nada Que ver con Trump Ni con el Baester Ni con lo que ellos Persiguen Esta frase De Aldous Huxley La indiferencia Es una forma De pereza Y la pereza Es uno de los síntomas Del desamor Nadie es aragán Con lo que ama La traía Porque también Quería hablar De un proyecto Que tiene Un escritor Maruán 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 Soto Antaki Que está llevando Libros A las cárceles En Periscope Muchos me dijeron Que querían participar Y lo que está haciendo Dice Que aunque las bibliotecas Estén llenas La gente no va a leer Hay que provocarlos Y entonces Están yendo varios escritores A platicar ahí Con los reos La literatura Es el vehículo Para acercarse Y para Para imaginar Para tener esperanza De la que hablaba Esta mujer El que quiera participar Y mandar libros Para las cárceles Ese es el correo Pues ahí está De hecho Acaba de Venir aquí Con nosotros Mario Flores Ah sí Él estuvo En la cárcel Él estuvo Veinte años En la cárcel Y sabes qué Es un erudito Lo salvó El meter Lo salvó la lectura Porque dice Que su cabeza Nunca estuvo presa Sí Y le conté ahí A Mario Cuando vino aquí Conmigo Una anécdota De cuando mi padre Llega a la cárcel A visitar En su celda A David Alfaro Siqueiros Tremendo era ¿No? En el momento En que llega Mi padre Estaba David Alfaro Siqueiros Con un libro En la mano Se le queda David Alfaro Era un hombre Intenso Muy intenso Y se le queda Viendo a mi papá Así con sus Con su Pelo desgreñado Le dice Estos pendejos Creen que me tienen preso Y lo que estaba Diciendo es que Estaba leyendo Estaba volando Con la imaginación Es una maravilla Una maravilla Gracias Pedro Bárbara Bárbara Tijerina En el Facebook Bartige Arroba Bartige En el Twitter Ya le entra Al Ya Ya periscopea Ya